Sí, la verdad es que una pena. Bueno, creo que lo hemos intentado, teníamos que luchar hasta el final y bueno, la verdad es que el equipo ha estado bien. Una pena que al final no se ha podido conseguir. ¿Qué ha faltado para el Salazar? Bueno, tenemos esa mirada atrás, una temporada muy larga y han faltado muchas cosas, lógicamente. Creo que, personalmente, creo que hemos perdido, hemos descendido, para mí creo que partidos importantes como Málaga y como San Sebastián otro día contra la Real, creo que ahí se nos ha escapado. También el partido, el equipo defiende un estadio entero en pie, ¿duele más o se siente uno más orgulloso? No, no, orgulloso.